La colección literaria de Ugnibley, volumen 7, desde Kumora. El libro de mormón en el mundo moderno. Por Ugnibley. Segunda edición. John W. Welch Editor General Editorial de Seret, Salt Lake City, UTA y la Fundación para Investigaciones Antiguas y Estudios Mormones Provo, UTA Copyright 1988 Editorial de Seret. Traducción libre al español por Alberto Carabeo Gutiérrez. Contenido Tabla de Figuras Prólogo de la edición de 1967 Prefacio. 0. Prólogo a la edición de 1967. La historia es el registro de lo impredecible. Los antiguos órdenes sociales discurren sin percibir su propio tránsito. El mundo religioso del cristianismo primitivo era justamente el propio de una época inestable. Incluso Tácito, el más incisivo historiador romano, consideró al cristianismo en la etapa terminal del ministerio apostólico nada más que simple superstición de baja reputación. Este hecho motivó al traductor bíblico contemporáneo del mundo angloamericano a cuestionarse si en esta era moderna no habría en algún lugar una contraparte del antiguo ministerio ejercido a través de apóstoles inspirados que hubiera pasado desapercibida. En el prefacio de su traducción del Libro de los Hechos de los Apóstoles, J.B. Phillips consideraba. Es perfectamente posible que las inéditas y casi desconocidas actividades del espíritu ejercidas a través de sus agentes humanos al presente revistan una mayor y permanente importancia que todas las noticias registradas en la totalidad de la prensa escrita. La necesidad actual de actividades del espíritu ejercidas a través de sus agentes humanos difícilmente era un sentimiento compartido en la época en que José Smith anunciaba nueva revelación a un mundo cristiano anclado firmemente en la ortodoxia teológica. Casi un siglo y medio más tarde, la cristiandad está envuelta en la crisis de una revolución doctrinal de tal proporción y magnitud que creyentes y líderes serios muestran la más profunda ansiedad y preocupación. El rector de la Universidad de Harvard recientemente ha cuestionado la falta de convicción de los maestros que preparan a los ministros cristianos. Los hombres continúan despreciando los antiguos preceptos de fe, pero ahora los preceptos en sí mismos, profesados abiertamente, son conscientes y hasta criminalmente evadidos. Nos hemos convertido, como Tomás, en débiles, vacilantes e incrédulas criaturas. Una cuestión importante ahora consiste en determinar qué doctrinas lograrán sobrevivir cuando los credos que las alimentan carecen de declaraciones válidas de fe. Como nunca antes, la afirmación hecha por José Smith con respecto a la revelación moderna demanda la atención de hombres serios. El hecho de que un erudito de la estatura de Ugnibley la haya encontrado tan productiva y estimulante como para pasar años investigando los aspectos presentes en el libro de Mormón muestra que ningún desentendido fácil para esta obra es una impostura posible de adoptar. Su investigación ha examinado con minuciosidad las declaraciones hechas por José Smith en cada punto en el que el erudito en historia cuenta con las herramientas adecuadas para hacerlo. Afortunadamente para la consecución de este propósito, José Smith tradujo un antiguo registro de historia religiosa de las Américas de aproximadamente igual extensión que las porciones históricas del Antiguo Testamento. Cualquiera que posee una mínima experiencia en el libro de Mormón sabe que a las partes proféticas del mismo solo se llega tras lidiar capítulo a capítulo con detalles históricos, migraciones provenientes del cercano oriente, tradiciones y prácticas religiosas, nombres poco familiares y algunos otros aún más extraños, así como cuestiones económicas, políticas y militares. La sola existencia de una pretendida historia de tal magnitud es una abierta y franca invitación a todo erudito competente para que intente demoler la afirmación de su autor con relación a que estamos tratando con un registro de carácter histórico. Ningún otro aspecto de la vida de José Smith apela mejor a la expectativa de ofrecer un certero, absoluto e indiscutible conocimiento para dilucidar de una vez por todas, si es un verdadero profeta uno, de Dios o un perfecto fraude. Hasta hoy el argumento principal en contra del libro de Mormón continúa siendo el argumentar que es el producto inevitable de la agitación religiosa propia del siglo XIX. En primer lugar, nadie que ha ofrecido esta tesis hasta ahora ha sido lo suficientemente competente para decir si el libro de Mormón más parecido al siglo XIX que al mundo antiguo del que hace una crónica. Los estudiosos del siglo XIX quizá encuentren paralelos entre este periodo y el libro de Mormón, pero sin el conocimiento del mundo antiguo, simplemente no está equipado para realizar un juicio imparcial con respecto a si el libro de Mormón se asemeja más al entorno cultural de José Smith o de la antigua cultura que reclama representar. El Dr. Nibley es actualmente el único investigador sobre este asunto que está calificado para hacer las observaciones correspondientes con indiscutible validez. Un simple vistazo al contenido de esta obra mostrará que examina los escritos de los primeros cristianos, de los cristianos gnósticos, tradiciones y literatura judías, historia y arqueología del cercano oriente, por no mencionar media docena más de áreas de competencia especial, tales como tácticas militares y desintegraciones sociales. El Dr. Nibley ha profundizado en esas áreas al menos lo suficiente como para formular algunas preguntas al respecto y eso es todo lo que él hace. Pero lo que pregunta es profundamente peculiar. El último siglo en el campo de los estudios antiguos, hablando en términos pragmáticos, ha sido tan iconoclasta como la revolución industrial. El hecho de que la exactitud del libro de Mormón es más evidente después de los nuevos descubrimientos realizados, hacen imposible ahora ser honesto y al mismo tiempo ridiculizar este registro. Estos descubrimientos han hecho más que reivindicar al libro de Mormón. Han mostrado suficiente de la verdad encerrada en sus páginas como para poner una buena cantidad de investigación sobre los hombros de cualquiera que esté seriamente interesado en la realidad religiosa o histórica. La nueva evidencia demanda una nueva y refrescante perspectiva con respecto a la afirmación presentada ante el mundo de que el libro de Mormón es el registro de historia religiosa antigua, sellada y preservada para la instrucción y salvación del mundo moderno. Los lectores de cualquier nivel de educación encontrarán en este libro emotivos y esperanzadores indicios de los propósitos de Dios bajo la dirección competente de un notable erudito. La ausencia de respuestas por parte de la crítica para la evidencia presentada por el Dr. Nibley a favor del libro de Mormón después de más dos décadas, está forjando rápidamente la convicción de que para tal circunstancia simplemente no existen respuestas. Richard Lloyd Anderson 2. Prefacio. El propósito de este libro es llamar la atención sobre algunos puntos en los que la hipótesis principal del libro de Mormón debería ser sometida a prueba. La hipótesis consiste en que el libro de Mormón contiene historia genuina y a lo anterior se adiciona el corolario que sostiene que la obra fue divinamente inspirada. Debido a la naturaleza del corolario, ningún intento serio de probar la hipótesis se había efectuado, ya que probar una teoría significa considerarla con seriedad sólo por breves momentos, para asumir, por el bien del argumento que pudiera concebiblemente ser, no obstante lo absurdo, cierta después de todo. Esa es una concesión que ningún crítico del libro de Mormón ha estado dispuesto a hacer. En lugar de la vigorosa embestida que merece y a la que invita la audaz hipótesis implícita en el libro de Mormón, todo se ha reducido a una larga y monótona llovizna de denuncia autoritaria. Opiniones apresuradas de impacientes eruditos cuya inteligencia y reputación académica no les permite desperdiciar un momento más del necesario para crear una impostura tan obviamente merecedora de desprecio. Pero hoy está señalándose en muchas trincheras que el autoritarismo es la misma antítesis de la verdadera ciencia y que la mejor teoría científica no es la saludable, cauta y prudente, sino la atrevida y revolucionaria. Una teoría que asevera mucho, dice Karl Popper, y acto seguido toma grandes riesgos, es mejor sujeto de prueba que una teoría que afirma muy poco. Popper posteriormente afirmaría que la preferencia siempre debería otorgársele a la teoría que establece aseveraciones más precisas que otras, que explica más hechos con mayor detalle, que invita a ser examinada mediante un mayor número de pruebas, que sugiere nuevos, mejores y mayores experimentos y unifica más problemas hasta ese momento inconexos. En todos esos puntos el libro de Mormón se anota un 100%. Es la extravagancia de sus afirmaciones lo que lo hace tan merecedor del respeto que le es sistemáticamente negado. El escandaloso atrevimiento de su título encierra todo cuanto debería despertar el apetito de todo erudito de respeto. Aquí hay un libro que está, por decirlo de algún modo, buscando revancha y si fuera tan patético, como podría parecer a primera vista, cualquier competente profesor de escuela no tendría problema alguno para desacreditarlo en cuestión de horas. Pero, extrañamente, a través de los años, el reto no ha sido aceptado. El instruido sólo ha estado dispuesto a presentar sus credenciales y esgrimir sus opiniones, pero astutamente se ha protegido y ha determinado evadir cualquier discusión seria. Para lustrar lo anterior, mencionaremos que Bernard de Votto alguna vez fue declarado un ambicioso crítico de José Smith y del libro de Mormón, así como una independiente y moderna inteligencia, comprometido con el naturalismo e irrenunciable némesis de lo sobrenatural. Estas son, en efecto, buenas noticias para el libro de Mormón. Que un confesó naturalista que ha realizado un estudio de la vida de José Smith sea la persona mejor calificada para poner bajo las más duras pruebas a las afirmaciones ultranaturalistas del profeta. Las observaciones o experimentos pueden ser aceptados como soporte de una teoría, escribe Popper, sólo si estas observaciones o experimentos pueden ser descritos como pruebas severas de la teoría, es decir, serios intentos por refutarla. Actualmente leemos cada vez más en las revistas especializadas sobre la importancia de tener una teoría falsificable en lugar de una teoría verificable. Cualquier cosa puede verificarse, se nos dice, pero 3. Una buena teoría científica es aquella que puede fácilmente ser falsificada, es decir, fácilmente refutada y por lo tanto errónea. De manera que es una verdadera fortuna contar con una horda de críticos listos, dispuestos y sumamente capaces para atacar las aseveraciones de naturaleza histórica del libro de Mormón, ya que este libro es deliciosamente falsificable. Pero su ataque, para que sea efectivo debe encontrar la resistencia más fuerte posible. Si se encuentra una resistencia poco entusiasta no puede presumirse de haber alcanzado una victoria. Dado que el método científico es el de la discusión crítica Popper interviene nuevamente, es de suma importancia que las teorías criticadas sean defendidas tenazmente. Es decir, debe generarse una discusión con el propósito de descubrir por todos los medios posibles toda debilidad de ambas posturas. Pero esa no es la forma de proceder del señor devoto y sus amigos. Para una defensa fidedigna deben confiar implícitamente en la imparcialidad e inteligencia de la parte acusadora. Se obtiene la victoria no por traer a colación mayor tema de discusión, sino por silenciar efectivamente toda discusión posterior. La última cosa en el mundo que se desea en estos casos es que el debate continúe. En las impresionantes referencias bibliográficas y credenciales de autoridades aceptadas ven llegar su propia liberación de interminables años de trabajo arduo de investigación y de riesgos e incertidumbres propias de un interminable debate con su constante peligro de nuevas y perturbadoras revelaciones, así como su frecuente y humillante descubrimiento de grandes vacíos y defectos en el conocimiento de, incluso, los más insignes y avesados investigadores. Cuanto mejor es entonces poner todo el asunto en la congeladora mediante el anuncio de que cierta autoridad ha dictaminado sobre el particular de una vez por todas. El que esa sea la usual postura adoptada por lo expertos es perfectamente evidente en sus súbitas y coléricas reacciones a la menor señal de crítica dirigida en contra de los oráculos establecidos. Cualquier intento de continuar o renovar la discusión señalando las fallas y contradicciones que se acumulan rayan en protestas casi histéricas de prejuicio, desacato e impertinencia. Al negar el prejuicio entre sus propias filas, se privan a sí mismos de un aspecto que hace su trabajo sumamente valioso. ¿Cómo podría alguien enraizado en el naturalismo, rechazando lo sobrenatural ser cualquier otra cosa que un prejuicioso a favor del naturalismo y en contra de lo sobrenatural? ¿Y por qué no? ¿Cómo podría alguien presentar una imparcial y decente defensa del libro de Mormón sin estar prejuiciosamente a su favor? Ningún mal hay en tener y admitir dos lados en una controversia. Por antónomasía toda teoría es controversial y la mejor de las teorías es aquella que es altamente controversial. No puede haber acercamiento más constructivo a un tema controversial que aquel que tiene a cada bando presentando la evidencia que encuentra más convincente, siempre teniendo en mente que la autoridad no es evidencia y que el prestigio es tan fútil como la fama. Revisar declaraciones e impresiones generales es en ocasiones útil en el proceso de obtener sus propias conclusiones y, consecuentemente, tomar una posición, pero no sirven como evidencia debido a que son expresiones de impresiones personales que son intransferibles. Lo anterior trae a colación un importante punto a considerar. No vamos a intentar probar algo en este libro. La evidencia que probará o refutará al libro de Mormón no existe. ¿En qué momento se ha demostrado efectivamente una cosa? Únicamente en el momento en que un individuo ha acumulado en su propia conciencia. 4. Suficientes observaciones, impresiones, argumentos y sentimientos que personalmente le satisfacen y eso es todo. La misma evidencia que convence a un experto quizás deje completamente insatisfecho a otro. Las impresiones que constituyen una prueba definitiva son en sí mismas intransferibles. Todo lo que podemos hacer es hablar sobre la materia a disposición, esperando que en el curso de la discusión cada participante, íntima e interiormente, forme, reforme, cambie o abandone sus opiniones sobre el particular y a partir de ello se mueva en dirección de mayor luz y conocimiento. 5. Algunas de las cosas plasmadas en las páginas subsecuentes consideramos que son verdaderamente impresionantes, sin embargo no hay garantía alguna de que alguien más piense de la misma forma. El asunto podrá parecer a la vista de muchos como decepcionantemente inconcluso, ya que debemos insistir en el hecho de que no hemos llegado a conclusiones finales, incluso hablando de manera estrictamente personal. Y todo lo que podemos ver más adelante es una serie interminable de problemas. No obstante, existen problemas con un significado y es nuestra personal convicción que si el libro de Mormón no fuera un genuino y sólido artículo habríamos agotado desde hace tiempo tan significativo material. Por ejemplo, hay mucho más detrás de todo esto que una simple y afortunada invención literaria. Algunos, impresionados por la masa y carga totales del libro de Mormón, ahora preguntan el por qué no puede ser seria y respetuosamente tratado simplemente como un mito. Muchos de los mitos hoy en día son objeto de un tratamiento más reverente. Pero el libro desdeña tal subterfugio y nunca se cansa de recordarnos que no es un mito, sino historia, y que debe sostenerse o caer como tal. Quisiera que recordaséis que estas palabras son verdaderas, y también que estos anales son verdaderos mos. 1-6. Sabemos que son verdaderos, porque aquí, los anales estaban a cargo de un hombre justo 3-ne. 8-1. Pudieran existir errores en el registro, 3-ne. 8-2, pero no por ello se trata de un fraude o una ficción. Y quien reciba esta historia y no la condene por las imperfecciones que hay en ella, tal persona sabrá de cosas mayores Morm. 8-12. Ya que si hay errores son errores de los hombres. Pero he aquí no sabemos que haya errores, por tanto cuídese aquel que condena Morm. 8-17. Llamar a este registro un mito es eufemísticamente condenarlo tan efectivamente como llamarlo un fraude. Nuestro acercamiento al libro de Mormón será en términos de una historia real, esperando que algún lector quizás pueda recoger alguna reflexión útil de aquí y allá en el transcurso de este venturoso recorrido. 5-Parte 1. El libro de Mormón como escritura. 6-Capítulo 1. No puede haber más Biblia. Aferrándose a lo imposible. Las objeciones clásicas en contra del libro de Mormón. La primera línea defensiva contra el libro de Mormón, una barricada dispuesta incluso antes de que saliera de la imprenta, era la acusación de que dado que la Biblia es la más absoluta, infalible, perfecta y definitiva palabra de Dios, calificar cualquier otro texto como Santa Escritura no podía ser más que elevarse a la altura de la blasfemia. Sin embargo era cosa fácil, tanto para Orson Pratt como para algunos otros, exponer claramente este popular, aunque fatal error, inventado por la casta sacerdotal en las primeras épocas de la apostasía y heredado por generaciones subsecuentes. No necesitamos repetir aquí la evidencia publicada por los comentaristas de la Santa Palabra que siempre han pensado de la aparición de la palabra de Dios para los hombres como un asunto de duración indefinida en el que Dios es libre de hablar cada vez que así lo decida, sin importar cuán renuentemente los hombres estén dispuestos a otorgarle ese privilegio, ya que la proposición es aceptada fácilmente por los eruditos cristianos en la actualidad. La segunda ofensa mortal del libro de Mormón era la admisión en la introducción de que este registro, traducido por el don de Dios, posiblemente podía contener errores. ¿Errores? ¿En un libro revelado por el poder de Dios? Otra concepción blasfema. Incluso hoy, los eruditos de la Biblia aceptan esta aseveración tan fácilmente como lo hicieron con la primera y trabajan infatigablemente día y noche para aparecer en las manos con un texto de la Santa Biblia más correcto que cualquier otro hasta ahora disponible. La dea de que un libro pudiera contener muchas cosas que son verdaderas y de Dios y al mismo tiempo muchas cosas que son falsas y de los hombres fue una que católicos y protestantes por igual encontraron perfectamente impensable en los días de José Smith, aunque la mayoría de los estudiosos de la Biblia lo aceptan hoy en día. ¿Y si la posibilidad del error humano es otorgada porque la dea de ediciones corregidas del libro de Mormón debería ser ofensiva? Ediciones revisadas y mejoradas de la Biblia constantemente están saliendo de la imprenta y, por otra parte, los mormones nunca han creído en un libro infalible o en algo infalible en lo que el hombre haya colocado su mano. Dios permite a los falibles humanos ser copartícipes con el enruta hacia una lejana y distante perfección. Sin embargo, está consciente de que se cometerán innumerables errores durante el trayecto. ¿Por qué entonces los críticos se han escandalizado y deleitado al descubrir que la segunda edición corregida del libro de Mormón tenía más errores que la primera? Durante años quien esto escribe empleó únicamente la primera edición en sus clases y sigue siendo, por mucho, la mejor de ellas. Está llena de errores, pero son errores obvios. De acuerdo con el impresor J. H. Gilbert, José Smith le solicitó dejar la gramática intacta, ya que el Antiguo Testamento no es de naturaleza gramatical. Como veremos más adelante, los recientes estudios sobre los profetas del Antiguo Testamento muestran que a menudo mezclaban personas, números y tiempos verbales. 7. En un apasionado discurso, exactamente como lo hace Abinadi en las páginas 182 y 183 de la primera edición del libro de Mormón. Por otra parte, el profeta le dio a Gilbert completa libertad en cuanto a la puntuación y a la ortografía. El manuscrito, dice el impresor, era un párrafo corrido de principio a fin, sin signos de puntuación. Imagínense 600 páginas de eso. ¿Cómo puede esto explicarse de algún otro modo excepto por la suposición de que el texto era de hecho dictado palabra por palabra de un hombre a otro? No era un ardido broma, ya que nadie excepto el impresor fue quien lo menciona y estaba autorizado para corregir el manuscrito en las partes en las que lo considerara necesario. El manuscrito usado por el impresor ahora se encuentra a nuestra disposición, mostrando que el señor Gilbert se tomó ciertas libertades con el texto. Estamos dispuestos a creer que José Smith es responsable cuando leemos en la página 69 de la primera edición cinco líneas abajo, porque mi alma se deleita en las escrituras mientras que apenas dos líneas antes se lee aquí, mi alma se deleita en las escrituras. Ya que el impresor mismo admite que estaba autorizado para corregir la ortografía, no es culpable por colocar cinco líneas antes del final de la página 180. La Moni le dije hoy en la línea de abajo ahora cuando la Moni le hubo dicho. Al. 20. 11. 13. O a quien hacemos responsable por el vocablo gente presente en la página 127, dado que la palabra había sido deletreada apropiadamente cientos de veces. Si el impresor estuvo trabajando en la corrección ortográfica del trabajo realizado por Oliverio Cuderi debió corregir estos errores. Si no, el mismo Oliverio Cuderi obviamente había cometido un desliz y cualquier editor tendría plena libertad de corregir tal dislate y no solo eso, estaría obligado a ello. Sea que el impresor elija agregar o suprimir un guión o una coma, el asunto del empleo adecuado de los signos de puntuación es una responsabilidad que atañe única y exclusivamente a él. Había errores de impresión, escribiría José Smith y aún así mucha gente, en un dramático gesto, a un crispa y se estruja las manos con horror, como si no hubiera errores de esta naturaleza que pueden encontrarse en casi cualquier edición de la Biblia. Un error de impresión ocasional en la Biblia no perturba a nadie, tanto porque es factible su existencia como por la facilidad de su corrección. Los cambios en las palabras empleadas para clarificar el idioma también son causa de ofensa. Ago india journei términos presentes en la página 249 de la primera edición en inglés del libro de Mormón, eran perfectamente de uso común para la época y lugar en que vivió José Smith, pero actualmente han caído en desuso. Consecuentemente han sido reemplazadas en las ediciones subsecuentes para evitar confundir a la joven generación, aunque en opinión de quien esto escribe a Go india journei presentan una musicalidad y matiz agradables, mi abuela siempre hablaba así. En la Biblia en inglés muchas palabras se encuentran escritas con letra cursiva, itálicas. Se trata de palabras que no se encontraban presentes en el texto original y que varían edición tras edición. Han sido puestas ahí por los traductores en un intento por comunicar tan claramente como sea posible lo que ellos creen y suponen que eran las ideas que los escritores originales tenían en mente. De manera que ya en el mismo segundo versículo del génesis de la versión del rey Santiago de la Biblia encontramos el vocablo estaba escrito en letra cursiva o itálica, debido a que en el texto hebreo la palabra estaba simplemente no existía, pero para redondear más apropiadamente la DEA se ha colocado ahí. Si los hombres pueden tomarse tantas libertades con la Biblia y al mismo tiempo considerarla como un libro infalible ¿por qué no habríamos de permitirnos las mismas libertades con el libro de Mormón, del cual nadie ha sostenido que sea infalible? 8. Si se examina la larga lista de cambios realizados en varias de las ediciones del libro de Mormón, se encontrará que en ningún caso ni el menor de ellos altera en lo absoluto el significado de algún pasaje. Cierto. Admitimos que en dos ocasiones José Smith agregó algunas palabras en la segunda edición. Deberían estar escritas en cursiva para indicar que su presencia en el texto sólo obedece a manera de ayuda necesaria para explicarlo con mayor claridad, no para cambiarlo. En la primera edición, se hace mención de María como la madre de Dios, según la carne 1.11.18. La posterior inserción de la frase el hijo de Dios simplemente tiene por objeto dejar en claro que se refiere al segundo integrante de la Trinidad, ya que durante las controversias teológicas efectuadas en la Edad Media, la expresión madre de Dios poseía una especial connotación. Conotación que aún es válida para muchos cristianos. Tres versículos más adelante, 1.11.21. Encontramos la declaración de los ángeles, de aquí el Cordero de Dios, sí, el Padre Eterno. Ha sido aumentada en ediciones posteriores al hijo del Padre Eterno para evitar confusiones. En este versículo el Padre Eterno posiblemente está conectado no al vocablo Cordero, sino al término Dios, él es el Cordero de Dios el Padre Eterno. Sin embargo, dado que esto no sería obvio para muchos lectores, así como para evitar confusiones y preservar el sentido original del texto, la expresión el Cordero de Dios es hecha un equivalente de la locución el hijo del Padre Eterno. Ambas deas son absolutamente correctas y no existe conflicto entre ellas. De la misma forma, en la segunda edición se agrega la frase O. Aguas del Bautismo al enunciado Aguas de Judá de la primera edición, 1.11.21, a modo de clarificar, nunca cambiar, lo que el redactor tenía en mente. En ocasiones los revisores de ediciones posteriores del libro de Mormón han efectuado ciertas correcciones que hubieran sido mejor no haber tocado. Es entonces que un esforzado editor, en su intento de visualizar y racionalizar un práctico sistema de ventilación para las naves hereditas, omite una buena cantidad de palabras de naturaleza significativa que aparecen en la primera edición. La que, si fuera cuidadosamente analizada, pareciera ofrecer una muchísima mejor explicación para el aire acondicionado de las naves que la que puede deducirse de la información presentada en Éter 2, 17, 20 de nuestras ediciones contemporáneas. Por otra parte, era indispensablemente necesario cambiar el nombre de Benjamín, en la primera edición, por el de Mosía en las ediciones posteriores de Éter 4, 1. Probablemente no, ya que aunque es cierto que Mosía era el custodio de los anales en cuestión, no por ello es menos cierto que su padre, Benjamín, no hubiera tenido al menos algo que ver con su conservación. Fue Benjamín quien mostró un celo y devoción totales en cuanto al estudio y conservación de los anales. Después de ceder el trono del reino a su hijo Mosía, bien pudo haber continuado viviendo lo suficiente como para pasar muchos días sumergido en el mar del conocimiento proporcionado por sus amados anales. Y con toda seguridad entre esa imponente colección de anales se encontraban ya los registros hereditas, que fueron llevados a Sará en la a principios del reinado de Mosía. Época en la que su padre, insistimos, aún podría haber estado con vida, Mos. 8, 9, 15. La primera edición del libro de Mormón, a pesar de ser la más inteligible, no se constituye como la versión estándar actual. Esto se debe a que presenta dificultades en su manejo debido a su formato consistente en largos capítulos y carente de la estructura dividida en versículos numerados, así como una sintaxis gramatical que a menudo puede parecer perturbadora. Perturbadora tal vez, pero jamás engañosa, ese es el punto. Mucho del material del Nuevo Testamento está nueve. Redactado en griego rústico y los antiguos paganos frecuentemente se mofaban del analfabetismo y la mala gramática de los discípulos. Sin embargo, en nuestra Biblia la gramática es meticulosa, prolija y escrupulosamente correcta. ¿Tal circunstancia implica serios y deleznables indicios de manipulación? No, al menos no más de lo que la exigua habilidad en el manejo de la gramática de los antiguos apóstoles era esgrimida como prueba fehaciente de que eran hombres faltos de inspiración divina. De cualquier modo, la pobre gramática de José Smith es útil para demostrar, como en el caso de los apóstoles, que las palabras inspiradas de los profetas nunca han sido producto del academicismo o la invención reservada y propiedad exclusiva de hombres hábiles e ingeniosos. El libro de Mormón reclama haber sido escrito con palabras sencillas. Su significado siempre es claro. Casi al final de su vida, José Smith proclamó que era el libro más correcto sobre la tierra. ¿El más correcto en qué sentido? El texto de Tom Sawyer es mucho mejor asimilado que la Biblia, pero de lo anterior debe inferirse que Tom Sawyer es un libro más correcto. ¿Qué debe entenderse por libro correcto? ¿Uno con sus márgenes distribuidos apropiadamente, encuadernado adecuadamente, con un índice útil y precisa paginación? Desde luego que no. Esto tan solo constituye un cúmulo de simples detalles de carácter técnico, como podrían serlo también la puntuación, la ortografía e incluso la gramática, aquellos aspectos que los críticos del libro de Mormón han abrazado en conjunto. Probablemente un libro de ciencia únicamente puede ser realmente correcto en el sentido de transmitir perfectamente información precisa. En este punto es precisamente en el que debemos recordar la advertencia de Karl Popper. Toda afirmación de naturaleza científica debe permanecer como de carácter provisional por siempre. De manera que una declaración científica ponderada hoy como correcta no lo será necesariamente el día de mañana. El libro más correcto del mundo es aquel en el que se lleguen a encontrar la menor cantidad de afirmaciones incorrectas después de haber comparado y revisado todos los libros del mundo. Naturalmente que nadie puede saber qué libro podría ser éste, a menos que uno lo sepa mediante la revelación. Sin embargo, una aseveración sobre el libro de Mormón hecha por su traductor invita a realizar un examen más minucioso sobre el particular. Examen al que intentamos contribuir. Tratando de apuntalar el débil argumento de la unicidad de la Biblia, los opositores al libro de Mormón siempre han dependido en gran medida de la creación de vigorosas invectivas en contra del carácter y personalidad de José Smith. El procedimiento comúnmente aceptado siempre ha sido argumentar que ya que José Smith fue un bribón, el libro de Mormón debe necesariamente ser un fraude, mientras que la prueba de su bribonería descansa directamente en el supuesto hecho de que él produjo el libro de Mormón. Actualmente ya no nos es posible observar el asunto considerado desde la ventajosa perspectiva tanto de amigos como de enemigos de José Smith, los cuales a pesar del antagonismo en el que la situación los ha colocado, coincidirían en jurar haberlo conocido personal e íntimamente. Podemos, en efecto, examinar la reputación de los testigos como lo intentamos hacer en la obra los fabricantes de mitos, pero todo lo referente al carácter de José Smith se ha reducido a un asunto de tipo académico. Por otra parte, ahora disfrutamos de ciertas ventajas para someter a prueba al libro de Mormón que les fueron negadas a generaciones anteriores. Toda la discusión se ha trasladado por completo a un escenario radicalmente diferente, aunque los críticos del libro de Mormón aún están desesperadamente determinados a diez. Mantenerla en el antiguo. Cuán drásticamente han cambiado las cosas puede ilustrarse al comparar la posición adoptada por el clero hace cien años con la que han tomado sobre el mismo asunto actualmente. En aquella época argumentaban que el libro de Mormón no podía ser verdadero porque su existencia refutaba la mayoría de los dogmas de la fe cristiana. Actualmente esos dogmas en particular están siendo revisados toda vez que las iglesias empiezan a enseñar las mismas cosas que, cuando venían de los mormones, les escandalizaban. Echemos un vistazo a un debate público que edificó a una multitud veraniega presente en el acto llevado a cabo en Boulogne-sur-Mer en el cálido mes de julio del año de 1850. Los ministros de tres prominentes denominaciones habían enviado al élder John Taylor y a sus tres acompañantes, quienes se encontraban trabajando en la obra misional, un respetuoso reto público para reunimos en torno a un debate público y abierto. En el intentaban demostrar que, uno, José Smith era un blasfemo y vulgar impostor, dos, que el libro de Mormón era una sarta de estupideces sin sentido y, tres, que el pretendido llamamiento divino de los propios elders era un perfecto fraude. Otros tres ministros fungieron como jueces. La parte acusadora fundamentaba su alegato en los escritos del reverendo Henry Casual, el profesor Turner y John C. Bennett. Esto le dio al élder Taylor una ventaja peculiar, ya que no solamente había intimado profundamente con José Smith, sino que además había conocido personalmente tanto a Casual como a Bennett, en tanto que sus oponentes jamás los habían visto siquiera. Con respecto al señor Casual, dijo el élder Taylor, estuve presente en Nauvoo cuando él la visitó. Llegó con el propósito de buscar el mal, vi al señor Casual en la oficina de la imprenta de Nauvoo. Aquí viene lo interesante. Al examinar la historia de Casual hace algunos años hubiéramos sido incapaces de hallar un testigo ocular de su visita, pero aquí tenemos a uno. Incluso tenemos un reporte del famoso episodio Salter. Tenía un manuscrito antiguo y manifestaba estar ansioso por saber qué era. Lo miré y le dije que creía que era un manuscrito griego. En su libro, Casual declara que era un manuscrito escrito en griego Salter, pero que ninguno de los mormones presentes le dijo lo que era. Lo anteriormente mencionado es una falsedad, porque yo se lo dije. Es significativo que en una versión posterior de su historia, publicada algún tiempo después de esta discusión, Casual cambió su historia y menciona a José Smith, quien en su primera versión dice que dijo, eso no es griego, y ahora dice que dijo algo de eso es griego. En nuestro estudio mostramos que en efecto había algo sumamente sospechoso con relación a la versión de Casual sobre el episodio Salter en la que detectábamos una trampa más que obvia para hacer caer a José Smith. Una trampa que nunca funcionó, aunque el reverendo Casual desarrolló astutos y vigorosos esfuerzos para probar que así fue nueve y ahora tenemos una interesante confirmación a nuestra teoría del engaño. Era la tercera noche de la gran discusión. Los ministros, que habían apostado a ganar mediante el testimonio de Casual, esa noche llevaron consigo un manuscrito para poner a prueba el conocimiento sobre el griego del Elder Tyler. Eso era irrelevante, desde luego, ya que el reclamo del Elder Tyler no era en el sentido de haber demostrado que el manuscrito en poder de Casual era de origen griego o que su identificación era correcta, sino únicamente en el sentido de que él había dicho que creía que era griego. Sin embargo, los ministros pusieron ante el Elder Tyler tres enunciados escritos en caracteres extraños y le preguntaron si podía decirles cuál de los tres estaba escrito en griego. 11. Elder Tyler. Es este, creo, señalando el primer enunciado. Señor Cleve. No hay ni una letra en griego aquí. Es un verso escrito en japonés, risas y confusión, Elder Tyler. Eso ciertamente tiene la apariencia de griego. Mr. Grove es otro ministro. Diferente de los tres que integran la parte acusadora, a mí me parece que es mucho más parecido al hebreo, un caballero presente. Permítame verlo. Soy graduado de Oxford y declaro que aquí hay caracteres griegos y que cualquier persona que no esté familiarizada con el lenguaje puede fácilmente confundirlo con el griego, gritos. Todo esto es un engaño. Es vergonzoso. Y mayor confusión. Un segundo caballero. Está escrito imitando el griego y fue hecho evidentemente exprofeso con la intención de engañar. Mr. Cleve. No hay una sola letra en griego aquí. Primer caballero. Declaro que si las hay, señor y no se me puede contradecir. Confusión, a tan desesperadas medidas recurren los hombres del clero en su afán de desacreditar el libro de Mormón. Aquí tenemos una demostración suficientemente evidente del tipo de cosas de las que casual es capaz. Si la discusión no condujo a nada más, por lo menos dejó en claro las posiciones asumidas por ambos bandos. Los puntos de vista contrastantes fueron resumidos por el élder Taylor. ¿Tienen apóstoles? No. La dea les parece ridícula. ¿Tienen profetas? No. Ellos les dicen a ustedes que ya no hay más profecía. ¿Tienen pastores, evangelistas y maestros, es decir, hombres divinamente inspirados? Ellos no creen en la inspiración del espíritu y les dicen que el origen de tal inspiración ha cesado. ¿Hablan en lenguas? No. Ustedes ya han escuchado la forma en que se ridiculiza el hecho durante la discusión. ¿Tienen entre ellos profetas que profeticen? No. Ellos le llaman a esto alucinación. Si alguno está enfermo envían por los élderes de la iglesia que orarán por ellos y los ungirán con aceite en el nombre del Señor, como dice Santiago. No. En sus debates los ministros no hicieron más que confirmar todos estos puntos mencionados, incluso con los jueces arbitrariamente de su parte. ¿Pero cuáles serían sus posturas sobre estos mismos temas hoy? Indecisas, aunque pudieran sostenerlas a pesar del paso del tiempo. Agiornamento, las iglesias ceden terreno. Agiomamento es un vocablo preferido del Papa Paulo VI que puede interpretarse como renovación. Una nueva concepción de la iglesia, y especialmente de sus dones espirituales, está corriendo de mano en mano con un nuevo concepto de las escrituras, lo que a su vez abre de par en par las puertas para un enfoque totalmente nuevo con relación al mormonismo y al libro de mormón. ¿Qué es lo que ha hecho posible tan extrañas condiciones? Ha sido el descubrimiento de antiguos registros, olvidados por los hombres durante mucho tiempo, pero salidos a la luz pública desde el milagroso descubrimiento efectuado en el Cerro de Kumora en años recientes y especialmente en nuestra propia generación que hacen que la doce. Historia de Kumora sea considerada cada vez menos fantástica y al mismo tiempo cada vez más probable con el paso de los años y la acumulación de evidencia. La irresistible fuerza de antiguas voces hablando nuevamente desde el polvo desde el Cerro de Kumora, y en especial desde Kumran, está conduciendo en la actualidad a todo el mundo cristiano a través de extraños patrones. Nadie puede negar, escribe un erudito metodista con fuertes tendencias católicas, que algo extraordinario está sucediendo en la antiguamente inmutable iglesia católica romana. Nada puede ofrecer mayor indicativo de que se trata ni más ni menos que de una renovación totalmente radical de doctrinas y ordenanzas. Restauración y revelación, términos olvidados durante decenios, se han convertido en las consignas primordiales de una renovada cristiandad, tanto católica como protestante. ¿Qué puede ser responsable de tan sorprendente revolución? Dos eruditos, uno de ellos protestante y el otro católico, coautores de un nuevo libro sobre el movimiento litúrgico, han demostrado que el impulso inicial y la presión continua detrás de dicho movimiento ha sido el hallazgo progresivo de documentos de antigüedad insospechada que abren paso a paso a nuevas y extrañas perspectivas de una iglesia primitiva más completa y radicalmente diferente de lo que el cristianismo convencional hubiera imaginado. R.P. Marshall, ministro protestante, empieza sus escritos haciendo notar que los protestantes han sido culpables de un rechazo sistemático de ritos y ordenanzas. En efecto, sólo en años recientes el ministerio de culto ha empezado a ser seriamente considerado por los protestantes como prometedor campo de estudio. Por otra parte, el escritor católico M. J. Taylor señala que los ritos de la iglesia desde hace mucho tiempo han llegado a ser absolutamente inútiles para la gente. Los hombres parecen incapaces de respetar la sencillez de su naturaleza original. Quieren agregarles lo que la tradición les ha dado. Tales adiciones son hechas para ofrecer la sensación de un espectáculo, en las liturgias donde obispos y papas celebraban, los cantos llegaron a convertirse casi en sinfónicos, la gente, incapaz de participar en el soporte musical establecido para esos ritos, renuentemente renunció a su papel protagónico declinando en favor de la agrupación coral. Es decir, tanto autoridades católicas como protestantes admiten, abierta y francamente, que sus iglesias en la actualidad se encuentran muy lejos de poseer y oficiar los ritos originales de la iglesia. El retorno de los cuales el así llamado movimiento litúrgico se ha autoimpuesto como primordial objetivo a través de un esfuerzo práctico, para renovar las vidas de toda la feligresía aquí y ahora mediante el ejercicio de una liturgia revitalizada. Y aquí es precisamente en donde las voces que hablan desde el polvo se dejan sentir, ya que el movimiento dio inicio a partir de esos estudios litúrgicos y patrísticos que revelaban la verdadera naturaleza de la liturgia en los documentos más antiguos disponibles. Don Geranger, 1805-1875, del monasterio de Solesmes inició el movimiento, pero aunque él pensaba que era necesario regresar al pasado, carecía de los documentos históricos necesarios para llevarlo, retrospectivamente hablando, lo suficientemente lejos. Por lo tanto, su renovación regresó, cronológicamente hablando, hasta la época en la que la liturgia romana no era de lo mejor en sí misma. El avance más importante sobre el particular fue conseguido en Alemania en el monasterio de María Lach, lugar en el que se realizó una incuantificable contribución al movimiento litúrgico en lo referente a sus estudios litúrgicos y produjeron una amplia justificación para la Reforma. En resumen, la salida a luz de antiguos documentos o estudios históricos, doctrinales, litúrgicos y pastorales, 13 dejaron totalmente en claro que nuestra liturgia actual no era lo más adecuado. Sin tales documentos nadie habría sospechado siquiera sobre la necesidad de regresar a las antiguas costumbres, un retorno a la tradición para resarcir los defectos del presente. Una necesidad similar es percibida actualmente por muchos protestantes y, también para ellos, el movimiento litúrgico ha buscado la ayuda de la historia y la teología en el estudio de los ritos, católicos y protestantes. Marshall concluye que, se debe recuperar lo que se ha perdido y perder valioso tiempo lanzando inútiles acusaciones injuriosas al prójimo como es de todos sabido, el mundo se sintió sumamente ofendido por la aseveración expresada por los santos de últimos días en el sentido de que los cristianos habían extraviado muchos de los antiguos ritos y ordenanzas y se escandalizó y entretuvo con su preocupación con respecto a los ritos y ordenanzas que consideraban esenciales para la salvación. Actualmente el mundo cristiano admite serias pérdidas y busca llenar el vacío existente volviendo la mirada atrás a los escritos por tan largo tiempo olvidados, de los cuales el más antiguo e importante ha literalmente surgido del polvo en nuestra propia época. Este asombroso giro de las cosas puede ilustrarse mediante las declaraciones, tan característicamente francas y profundas, del Papa Paulo VI. Ahora todo es nuevo, sorprendente, cambiado, él escribe con relación a la liturgia. Incluso el tañer de las campanas en el Santos ha sido dejado de lado. Todo nuevo y cambiado. Eso es, en efecto, sorprendente. Pero hay una razón para ello. Estamos preocupados, escribía el Papa en su primera encíclica, por restituir a la Iglesia ese ideal de perfección y belleza que corresponden a su imagen original, y tenemos el deseo de renovar la estructura de la Iglesia por completo. Cuando los mormones han hablado sobre una restauración del Evangelio, el sectarismo cristiano ha tomado de inmediato la ofensiva y ha cuestionado el hecho en tono amenazador restauración, que alguna vez se ha perdido algo. Pero ahora tenemos que es ni más ni menos que el Papa de Roma quien declara que debe haber una restauración que involucre a la estructura de la Iglesia por completo. Paulo VI habla de la gran renovación espiritual que el II Concilio Vaticano espera promover y defiende enfática y enérgicamente la lucha heroica e impacientemente emprendida en pos de la renovación. La batalla entablada para corregir esos errores introducidos por sus miembros. La Iglesia en la actualidad, está autoexaminándose y reformulando las cosas que Cristo, su fundador, estableció y nos legó con respecto a ella, la Iglesia debe definir ahora su propia naturaleza, en este sentido, la Iglesia completará el trabajo doctrinal que el I Concilio Vaticano proyectaba enunciar. Para todo aquel familiarizado con la polémica católica de años atrás con respecto al marcado énfasis puesto en la grande, monolítica, inalterable, universal y victoriosa Iglesia, todo esto le parecerá, en efecto, nuevo, sorpresivo y cambiado. No es un poco tarde para intentar determinar aquello que realmente pertenece a la Iglesia. Debe haber alguna muy buena razón para tan drástico y abrupto cambio de punto de vista y la causa de ello no debe buscarse muy lejos. Nuevos hallazgos de antiguos documentos están confrontando al mundo con una imagen de la Iglesia primitiva que es totalmente diferente de todas las anteriormente previstas, pero una imagen a la que el mundo cristiano del presente debe de alguna forma ajustarse para encajar. Esa no es toda la historia, pero en lo que al movimiento litúrgico en general concierne, se trata indudablemente del primer impulso. 14. La voz de Qumran parece hacer eco en los términos que, tanto el Papa actual, 1967, como el concilio ecuménico, han elegido para designar a la Iglesia. El Pueblo de Dios, el Nuevo Israel evocan la imagen de Israel en el desierto. El pequeño grupo de fieles santos que a menudo parecía un pequeño rebaño. La Iglesia ha doblado la esquina, escribe el editor del Semanario Mundo Católico, actualmente pertenecemos a una Iglesia que se ha definido a sí misma como el Pueblo de Dios, vivimos en una época de renovada atención a los dones carismáticos del Espíritu Santo conferidos a toda persona bautizada, con el derecho y el deber de emplear esos dones para la edificación del Cuerpo de Cristo. Edward Meyer señaló no hace mucho que uno de los aspectos únicos del mormonismo, y ausente por completo del resto de las otras religiones, era la dea de una continuación de los dones carismáticos como patrimonio común de todos los miembros. El derecho y el deber en nuestra cita se refiere a una nueva política católica establecida en la cual se exhorta a que todo miembro sea un misionero. Nos complace anunciar que el análisis del proyecto del concilio constantemente demande que la Iglesia por entero sea misionera y además que cada miembro fiel, en la medida de lo posible, llegue a ser un misionero en espíritu así como en obras. Actualmente se habla mucho, tanto en las publicaciones católicas como en las protestantes, de revelación e inspiración, necesitamos recordar al lector que en un principio consideraban que la revelación continua era el aspecto más nocivo y peligroso del mormonismo. El padre Latoureye menciona que el segundo concilio Vaticano es por primera vez en la historia un concilio de la Iglesia que ha considerado metódicamente los fundamentos básicos de revelación, tradición e inspiración. Y ahora se nos informa que cuando el pontífice romano o el cuerpo del arzobispado en conjunto definen una proposición, lo hacen en comunión con la revelación, de manera que todo se relaciona y cumple con este principio de la revelación. Infaliblemente, se nos dice, es coextensivo con el depósito de revelación divina, es decir, las palabras de la Biblia expuestas con la ayuda del Espíritu Santo. La piedra angular de la autoridad eclesiástica ahora es la revelación y el Espíritu Santo. Sin embargo no siempre fue así. ¿Cuál será el destino de la filosofía escolástica, el más grande y notable logro de la Iglesia católica, que hasta ahora había sido oficialmente designada como la llave apropiada para la revelación, es decir, para la exposición correcta de las Escrituras? La revelación en sí misma ahora se considera algo más que la palabra de Dios registrada en la Biblia. Las declaraciones oficiales ahora deben ser de alguna manera consideradas como vinculadas con la revelación. En la actualidad la erudición está pasada de moda e indirectamente la revelación está ocupando cautelosamente su lugar. Inclusive el Papa señala a su antecesor Pío XII, abierta, pero cuidadosamente, como un profeta. Uno que hablaba en tono solemne como profeta de Dios y padre del mundo. El papel sinérgico desempeñado por los nuevos descubrimientos documentales que inclinan la balanza a favor de tan extraños cambios es evidente considerando cierto número de declaraciones papales. El Papa reconoce que exploraciones, metodologías, excavaciones, documentos, inscripciones, papiros, códices y toda suerte de evidencias de naturaleza reciente, han cambiado por completo los problemas de la exégesis bíblica en los últimos 50 años y pugna por una búsqueda exhaustiva de los textos originales, así como por el desarrollo de un nuevo método científico de exégesis católica. Haciendo notar que hasta tan lustres comentaristas de la Biblia como San Jerónimo a menudo tenían relativamente 15. Poco éxito al explicar las cuestiones doctrinales más difíciles de las escrituras, el Papa propone ciertos lineamientos generales para el exégeta, que requieren el empleo adecuado de las nuevas técnicas exégeticas, particularmente de aquellas que se inclinan por considerar el método histórico como un todo, contando con el auxilio de la crítica de textos, crítica literaria y conocimientos de lingüística. Por si esto fuera poco, el Papa enfatiza la importancia de prestar oídos a los hallazgos producto de investigaciones recientes y permitir que el exégeta católico pueda y deba sentirse libre de ejercitar su propia perspicacia e inteligencia. Únicamente de esta manera cada persona, contribuirá sustancialmente al progreso continuo de la sagrada doctrina. Aunque esta aparente libertad de investigación actualmente está bajo la estricta supervisión del magisterio viviente de la Iglesia y sujeta a la autoridad y jurisdicción de los ordinarios, son los eruditos con sus excavaciones, textos, inscripciones, etc., quienes suministran la información necesaria para decidir qué enseñanzas y ritos de la Iglesia deberían ser considerados auténticos. Resulta asombroso analizar cuántos de los cambios que están tomando lugar en las doctrinas y ordenanzas católicas y protestantes apuntan en dirección de las mismas cosas que en el pasado siempre acumularon persecución y burla sobre la cabeza de todo santo de los últimos días. Lo anterior puede ejemplificarse con claridad echando un vistazo a la constitución dogmática de la Iglesia publicada por el segundo concilio Vaticano el 25 de noviembre de 1965. La primera sección se intitula El plan del Padre y habla del Evangelio en términos de un plan que se remonta a la preexistencia. El segundo capítulo se intitula El Pueblo de Dios y en la sección denominada Un Pueblo Escogido nos confronta con esa nueva imagen de la Iglesia, tan sorprendentemente diferente de la que había sido diligentemente cultivada desde la época de los padres de la Iglesia del siglo IV d.C., como si nos mostrara al nuevo Israel viajando en medio del mundo actual, moviéndose hacia adelante a través de tentaciones y pruebas. La sección siguiente lleva como título Un Pueblo de Sacerdotes, y enseña que el sacerdocio en común de los fieles es en su particular y distintivo modo una participación en el único sacerdocio de Cristo. La siguiente anuncia que a través de los sacramentos, ordenanzas, todos deben renacer como hijos de Dios. A continuación leemos que el Pueblo Santo de Dios además comparte el oficio profético en Cristo al relacionarse como testigos vivientes con Él. Esto conduce, en la sección siguiente, a los dones del Espíritu, los cuales deberían ser ampliamente disfrutados en la Iglesia. La sección llama la atención con respecto a que todos deben ser misioneros. El capítulo vil ostenta un título que habría conmocionado a cualquier historiador de la Iglesia algunos años atrás, cuando la Iglesia y la escatología eran elementos diametralmente opuestos. El carácter escatológico de la Iglesia itinerante y su reunión con la Iglesia Celestial. Fueron este tipo de cuestiones a las que San Agustín y sus contemporáneos pusieron un alto definitivo. Para él y sus escolásticos sucesores, quienes difícilmente reciben noticia alguna del nuevo orden de las cosas, la Iglesia sobre la Tierra era una misma Iglesia, escatológica y celestial. Sin embargo ahora es una historia diferente, ya que somos llevados rápidamente a Qumran para observar a un pequeño grupo de santos, despreciados y rechazados por el mundo, viviendo a la espera de la venida del Señor al final de los tiempos. La época final del mundo ya ha venido entre nosotros. Este capítulo inicia informándonos 16. Que hasta la aparición de un cielo y tierra nuevas en las que la justicia reine, la Iglesia itinerante, lucirá la efímera apariencia propia de este mundo. De manera que la Iglesia universal, fuerte y triunfante, establecida de una vez por todas para permanecer, de acuerdo con la declaración del Concilio Vaticano anterior, firme e inamovible hasta el fin del mundo, ha adquirido la efímera apariencia propia de este mundo. Más aún, como sustento para todas y cada una de sus dramáticas afirmaciones, el catolicismo de la Iglesia siempre resulta enormemente deficiente. El mundo cristiano no puede ser completamente ignorante de que está moviéndose en dirección de cosas de las que se mofaban y ridiculizaban cuando las voces hablaron por vez primera desde Kumora. Una indicación plena de esto es la observación hecha por una de las principales y más importantes autoridades católicas sobre el asunto de los rollos del mar muerto en uno de los primeros y mejores libros que jamás se han escrito sobre el tema, en el sentido de que el título correcto otorgado a la comunidad de Kumran debería ser Santos del último día, pero que dicho título no podría usarse porque desafortunadamente había sido precedido por el de secta cristiana. Mientras que algunos católicos actualmente admiten que los cambios se hacen y se hicieron en el pasado en los ritos, costumbres y administración de su Iglesia, algunos otros se ha esforzado por señalar a quien esto escribe que la parte realmente importante de la herencia, es decir, la doctrina de la Iglesia, ha permanecido sin cambios, conservada en las inalterables fórmulas de los credos. Pero todo esto es un malentendido. Los grandes concilios de la Iglesia, incluidos todos los concilios ecuménicos anteriores, fueron convocados en su gran mayoría para discutir y decidir en cuestiones de doctrina. Si bien las palabras de los credos han permanecido sin cambios, la interpretación de esas palabras ha sido tema de una eterna controversia que aún continúa. Es comprensible que el clero católico, en aquellos aspectos en que es posible hacerlo, asuman la postura de Bouzet en el sentido de que su Iglesia jamás ha cambiado sus doctrinas fundamentales. Aunque como Owen Chadwick ha demostrado, los cambios más grandes y trascendentales en esa Iglesia, tanto en tiempos antiguos como modernos, han sido de naturaleza doctrinal. 17. Capítulo 2. Una nueva época de descubrimientos. El libro de Mormón describe a la Biblia. En tres formas por implicación el libro de Mormón rechaza las deas convencionales sobre lo que la Biblia supuestamente es. 1. Su simple existencia refuta la dea de que la palabra de Dios ha sido declarada de una vez por todas. 2. La admisión de errores de los hombres en las páginas de escritura rechaza la dea de un libro infalible y, 3. Por la libertad y flexibilidad en las referencias a la Biblia rechaza la dea de un texto perfecto, fijo e inmutable. Pero, más allá de ello, el libro de Mormón contiene ciertas declaraciones explícitas sobre la Biblia que son sumamente instructivas. Afirma que muchas cosas preciosas serán restauradas en el debido tiempo del Señor trayendo a la memoria escrituras durante mucho tiempo perdidas. Específicamente escrituras sagradas que han permanecido ocultas desde la antigüedad para aparecer en toda su pureza en los últimos días. Describe el estado antiguo y original tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en términos que invitan a una inspección más a fondo sobre el particular por parte de los estudiantes bíblicos. Los fundamentalistas y los críticos más recalcitrantes que se han escandalizado por igual a causa del libro de Mormón, por una parte ni atinan a declarar de manera conclusiva que el Antiguo Testamento fue un libro escrito sin errores por el mismísimo dedo de Dios, ni tampoco, por otra parte, admiten el veredicto de la alta crítica en el sentido de que se trata únicamente de algo de naturaleza e injerencia estrictamente humanas. Actualmente ambas teorías están siendo modificadas, con la suma renuencia de la generación pasada de la alta crítica a conceder la unidad esencial del Antiguo Testamento, en tanto que las sectas fundamentalistas hacen todo lo que pueden buscando los documentos originales como si el verdadero significado y el texto verdadero estuvieran aún ocultos bajo una sombra de duda. El cuadro del Antiguo Testamento que empieza a emerger es mucho muy parecido con el que nos confrontamos en las páginas del libro de Mormón. En sus páginas leemos que a Nefi, atisbando en las profundidades de lo futuro, le es desplegada una visión de los gentiles trayendo un libro a los remotos descendientes de su padre asentados en el Nuevo Mundo, y le es comunicado que el libro que ves es una historia de los judíos, el cual contiene los convenios que el Señor ha hecho con la casa de Israel, así como, muchas de las profecías de los santos profetas 1 E. 13-23. Este es, en efecto, nuestro Antiguo Testamento. Sin embargo, tal libro era, en ese momento, completamente extraño para Nefi, por lo que el ángel le explica que es una narración semejante a los grabados sobre las planchas de bronce, aunque menos en número. No obstante, contienen los convenios del Señor, a la casa de Israel. Por tanto, son de gran valor para los gentiles 1 E. 13-23. Las únicas escrituras que Nefi conocía eran una colección de escrituras, en efecto, más extensas que lo que hoy conocemos como nuestro Antiguo Testamento, pero en ningún modo en conflicto con él. Cuando leí, tremendamente emocionado, examinó las planchas que sus hijos 18 habían traído de Jerusalén, descubrió que contenían, uno los cinco libros de Moisés, dos las profecías de los santos profetas desde el principio e incluso hasta el comienzo del reinado de Sedequías y, tres, además la historia de los judíos desde el principio, incluyendo la genealogía de José, que abarcaba a sus propios antepasados, 1 E. 5-11-14. Estos registros se conocen en la moderna terminología judía como el Tanach, es decir, la Torá, los profetas y la historia, así como otros escritos. Esos eran los elementos que componían la Biblia, tanto de Nefi como la nuestra, la cual, nos asegura, contiene un registro auténtico en cuanto a su extensión así como muchas de las profecías de los santos profetas, aunque no por ello debemos entender que las mismas estuvieran registradas en su totalidad. La nueva visión sobre el Antiguo Testamento. El cambio de actitud con relación al Antiguo Testamento en nuestros días ha llegado repentina y sorpresivamente. No es sino hasta la aparición de la presente generación que el mundo disfrutaba de la tranquilizadora convicción de que le tenía bien tomada la medida a la Biblia y que el futuro no podía deparar un poco más que una indefinida repetición de comentarios y sermones completamente familiares aderezados por la edición ocasional de apuntes y notas de carácter técnico producto de la alta erudición. Si los fundamentalistas tenían su Biblia de una vez por todas, la alta crítica no estaba menos satisfecha en el sentido de que sus propias interpretaciones eran de naturaleza definitiva. En el mismo año, 1889, en el que Westcott y Ort publicaron la primera edición de lo que ingenuamente intitularon el Nuevo Testamento en el griego original, anunciando con ello que el más formidable de los problemas con referencia al texto había sido resuelto, Robertson Smith expresaba su creencia de que, nada de vital importancia para él, estudio del Antiguo Testamento permanecía incierto. Al igual que en otros campos, la pulcra y accesible teoría de la evolución, la más grande ahorradora de tiempo y esfuerzo, lo explicaba todo. Debido a la ausencia, hasta fechas recientes, de algún control real de sus observaciones a partir de fuentes externas, los eruditos bíblicos se han visto forzados a construir sus sistemas en un vacío histórico, nos recuerda el Dr. Albrecht y dado que carecían de información sólida para rescatar sus construcciones de la más absoluta subjetividad, los más capaces de ellos se vieron forzados a emplear algún esquema de tipo filosófico como marco de referencia. Y en este punto es en donde felizmente la teoría de la evolución aparecía, una unilateral evolución de lo material, sensual y desordenado hacia lo espiritual, lo ideal y el orden, que formaba un lecho de procusto en el que todos los hechos y generalidades debían ser ajustados. La repentina adquisición de vastas cantidades de información factual sólida que han venido ocupando el lugar en el que hasta hace poco la especulación reinaba suprema, ha dejado a muchos eruditos totalmente petrificados. A pesar de que los eruditos bíblicos viven en una época de descubrimientos y hallazgos sin precedentes, apunta Kyrus Gordon, permanecen agazapados bajo la protectora sombra de la alta crítica del siglo XIX, incluso a pesar de que la arqueología ha desvelado tal postura como insostenible. Lo que concretamente hablando ha sido señalado como un hecho insostenible es el popular deporte de dividir cada capítulo de la Biblia en secciones cada una de las cuales es atribuida a un autor diferente. En lugar de eso, hoy encontramos una percepción significativa en el sentido de que por debajo de la amplia variedad de forma idea, el Antiguo Testamento posee una profunda coherencia y unidad. Algo XIX. Trascendentalmente importante en este cambio ha sido la nueva perspectiva sobre los profetas. Era la moda hace una generación, suponer que en el Antiguo Testamento tenemos un dualismo propio de dos conceptos religiosos irreconciliables, el profético y el sacerdotal, que enfatiza un contraste entre malos sacerdotes y buenos profetas. La fórmula propuesta por el evolucionismo requería que los profetas, siendo espiritualmente avanzados, debían mostrar una profunda antipatía por las primitivas formalidades del templo. Pero ahora sabemos que eso no es una línea definitiva de demarcación entre los varios aspectos de la religión del Antiguo Testamento y que la perspectiva evolucionista de los profetas del Antiguo Testamento no puede ser aceptada. Todo evento debe ser considerado parte de un desarrollo continuo. En otras palabras, esto indica que desde el principio Israel únicamente ha tenido un Evangelio sin lugar a dudas, y por mucho, la influencia más grande al efectuar una nueva lectura del Antiguo Testamento proviene de los rollos del Mar Muerto. Y lo sorprendente es que los rollos nos muestran que el texto de la Biblia no ha sido alterado en demasía, ya que actualmente muestran que ha sido preservado por completo con asombrosa integridad, de no ser por la mutilación sufrida producto de la eliminación de información del texto original. Como el Dr. Albrigt señala, nuestro texto en hebreo ha sufrido mucho más pérdidas que adiciones, procediendo a continuación a lustrar el punto mediante cierto número de libros, mostrando con ello que las traducciones futuras tendrán que expandir el texto sustancialmente, incluyendo, algunos pasajes de gran importancia para su contenido. Lo cual nos lleva de regreso a nuestra proposición original en el sentido de que se han quitado, muchas partes, que eran claras y preciosas y que esas partes serán restauradas a través de la aparición de otros libros y anales. En ese sentido, no existe mejor ilustración para sostener ambos puntos mencionados que los rollos del Mar Muerto. Al compararlos con los textos más antiguos de la Biblia que hasta la fecha se conocen, muestran con toda claridad que los presentes malos entendidos con respecto a las Escrituras no se deben a corrupciones del texto, sino a serias omisiones y eliminaciones. Nefi y el Nuevo Testamento. Incluso es más extraordinario lo que Nefi tiene que decirnos sobre el Nuevo Testamento. En primer término destaca el hecho de que la parte medular del asunto se remite a las palabras expresadas por Jesús con respecto a que cuando salió de la boca del judío contenía la plenitud del Evangelio 1 Ne. 13-24. En repetidas ocasiones, 4 para ser exactos, Nefi emplea la peculiar y vivida expresión procedieron de la boca del judío, o procedentes de la boca de un judío 1 Ne. 14-23. Eran palabras salidas de la boca o, para usar una expresión estrictamente equivalente, eran palabras estructuradas oralmente en forma de una logía. Los textos más significativos descubiertos actualmente son las durante mucho tiempo extraviadas logias o declaraciones orales de Jesús, ahora reconocidas como la sustancia y forma más antigua del mensaje del Evangelio. Es a partir de este tipo particular de morfología lingüística que se construyeron los Evangelios. Acto seguido, Nefi nos menciona que estas cosas fueron entre los judíos en una forma pura, sencilla y comprensible por la mano de los doce apóstoles del Cordero, de los judíos a los gentiles 1 Ne. 13-26. En manos de estos últimos, y en una época 20, muy temprana, serían objeto de mutilación. Ha despojado el Evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas y también ha quitado muchos de los convenios del Señor 1 Ne. 13-26. Es la Iglesia grande y abominable quien se ha encargado de ello y en este punto en particular conviene señalar que de acuerdo con 1 Ne. 22-13-14. Se designa con ese infame título a cualquiera que luche contra Israel señalando además que el daño a las Escrituras fue perpetrado por esa misma grande y abominable Iglesia antes de que el Nuevo Testamento saliera al mundo. Posiblemente incluso antes de que saliera de Palestina. Y después que se quitaron estas cosas claras y de gran valor va entre las naciones de los gentiles 1 Ne. 13-29. Uno de los hallazgos importantes de la moderna crítica de forma ha sido establecer con precisión que la tradición oral fue renovada por ciertos grupos cristianos de aparición temprana y en esa forma se perpetuó en el mundo. La mutilación tuvo lugar inmediatamente después de las apariciones del Señor tras su resurrección, y aún hay una buena cantidad de dudas con respecto a quién lo hizo y el porqué. En nuestros días los expertos han llegado renuentemente a establecer el consenso general de que el mensaje cristiano no ha llegado hasta nosotros en su forma original. La presente generación, escribe una autoridad líder en el estudio de los documentos propios del Antiguo Testamento, se encuentra situada en el umbral de un nuevo ciclo, en busca del texto original del Nuevo Testamento en griego. Y se encuentra confusa, sin saber hacia dónde dirigirse. Cualquier esfuerzo sustancial para mejorar el texto básico debe esperar hasta. Una bien aprenen, indica lastra de poder y autoridad y todavía algo peor. No sabemos si vosotros mismos sois trairé atemperado por lesión, ahora se atreve a presentar una acusación plena y a lanzar un franco desafío al gobernador. No temo vuestro poder ni vuestra autoridad, si no es a mi Dios a quien yo temo, y es por motivo de vuestra iniquidad que hemos sufrido tantas pérdidas al... 60-28. Ha regostado en el espíritu de su elocuencia, torna de una vaga referencia sobre los alborotadores a poner la culpa directamente sobre los hombros de la gente a la que escribe. Y a menos que nos suministréis auxilio, he aquí, vengo contra vosotros, sí, en la tierra de Sara Enla, y os heriré con la espada al... 60-30. Resulta extraño que este hombre que había recalcado, más que cualquier otra cosa a las disputas y contenciones entre los néfitas como la principal causa de sus derrotas en la guerra, ahora propusiera agregar a la de por sí ya deteriorada situación prevaleciente la amenaza de una insurrección. Pero Moroni estaba lleno de emociones reprimidas, así como del recuerdo acumulado de los reveses que pudieron haber sido evitados y las operaciones que podrían haber dado fin a la guerra que debieron haber gozado del necesario apoyo del gobierno. Él sabe, como el amán sospecha, que alguien en las altas esferas está trabajando en su contraidad a su noble e idealista naturaleza la DEA de que alguien obtuviera un jugoso beneficio a costa del sufrimiento de otros era simplemente enloquecedora, aunque había presenciado esa clase de aspectos perniciosos en la capital durante toda su vida. El señor no consentirá que viváis y aumentéis en vuestras iniquidades, al 60, 31, le dice en su epístola a Pahorán. Moroni no culpa a los lamanitas, ellos únicamente están haciendo lo que creen que es correcto, han sido las tradiciones de sus padres lo que 191 ha provocado su odio. El verdadero y real enemigo es el ciudadano particular o el funcionario público que busca promoverse. Vuestra iniquidad proviene de vuestro amor por la gloria y las vanidades del mundo al 60, 32. Finalmente, Moroni va al grano. El señor le ha mandado, dice, a ir a la batalla reunir lleno de gloria a él. 5, 43, y llevado según la voluntad y cautividad del diablo dos neves. Y he aquí, el señor ha reservado sus bendiciones, que ellos pudieron haber recibido en la tierra, para los gentiles que poseerán la tierra Moroni. 5, 19. Y junto con las bendiciones los gentiles heredan la responsabilidad. Dios ahora requiere de ellos lo que requiere de las manos de todos los herederos de la tierra prometida. Y después que hayan sido perseguidos y esparcidos por los gentiles, he aquí, entonces el señor se acordará del convenio que hizo, a toda la casa de Israel, y entonces, oh gentiles, ¿cómo podéis hallaros ante el poder de Dios sin que os arrepintáis y os volváis de vuestros iniquos caminos? Moroni. 5, 19, 22. La condición del mundo después de la llegada del libro de Mormón y la dispersión de los indios está vividamente descrita, apuntando a nuestra propia época. Primeramente tenemos una descripción de la época de José.